Recibiremos su palabra diciendo, Santo Espíritu llena mi vida. ¿Lo desea usted? Con todo el corazón lo deseamos. Santo Espíritu llena mi vida, que por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, que yo pueda a perfección llegar. Sí, oh sana, sí, oh sana, sí, oh sana, doy a Cristo el Rey. Sí, oh sana, sí, oh sana, sí, oh sana, doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, que por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, que yo pueda a perfección llegar. Sí, oh sana, sí, oh sana, sí, oh sana, doy a Cristo el Rey. Sí, oh sana, sí, oh sana, sí, oh sana, doy al Rey. Santo Espíritu llena mi vida, que por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, que por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, que por Cristo yo quiero brillar. Santo Espíritu llena mi vida, que por Cristo yo quiero brillar. Amén. Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, porque tú eres digno, Padre. Eres digno de que te creamos, eres digno de que estemos aquí adorándote, tú eres digno porque tú nos creaste, porque tú nos formaste, Señor. Te damos las gracias y te rogamos que en tu amor y misericordia seas tú bendiciéndolo grandemente. Bendice a los hermanos y las hermanas que han venido, los hermanos que están a través del Internet, mi esposa que está ahí en cama, Padre, viendo el mensaje, Señor, seas tú guiándola, guardándola, para que todos sus dolores, su cuerpo, salgan de ella, Padre, y pueda sentirse aliviada y darle las gracias que para ti no hay nada imposible. Y si hay algunos hermanos o hermanas que estuvieran con dolor en sus hogares por los fríos, por las lluvias, por el tiempo de contaminación que tenemos, te rogamos por cada uno de ellos, Señor, que tú eres el gran sanador, Padre, que tú eres el gran sanador, Padre, y en ti estamos confiando. Pero nosotros sabemos que a veces padecemos de estas cosas naturales, pero sabemos que todo tiene un propósito para aclamar y agarrarnos más de ti, Señor. Señor, te damos las gracias. Te rogamos también por la familia Salina Oñate, Padre, que él sea trabajando de tu excesa gloria, trayendo la paz a sus corazones por la partida de su hermano, Sergio. Oramos que tu gracia sea bendiciéndole, sea prosperándole, ya que en el día de hoy pudimos enterrarlo. Y así que te rogamos, Señor, que eres tú el Dios grande, el Dios real y verdadero. Señor, es un joven con 50 años y él perseveró aquí en este lugar al principio. Fue bautizado en tu nombre, pero luego el mundo lo descarrió y luego, Señor, tú te lo has llevado. Le damos las gracias y oramos, Señor, por nuestra hermana Marisol, que sea bajando, trayéndole consuelo. Oramos por nuestro hermano Aníbal Salina también, que seas tú, gracias, guiándole, guardándole. Oramos por nuestro hermano Toñito, que también estuvimos hoy día. Le damos las gracias y por toda la familia, seas tú bendiciéndole grandemente. Y aquí también por la hermana Jimena, que también estuvo ahí ayer y hoy día en el velatorio y en el entierro. Te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, porque tú eres un Dios grande, tú eres un Dios maravilloso. Y nosotros ahora nos recomendaremos en tus manos, reconociendo y sabiendo que sin ti o sin mí, nada podéis hacer. Te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir, hermano, la Biblia. Mi esposa siempre me critica porque yo a ustedes no los saludo. Así que yo los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Miren que soy muy fome, hermano. Amén. Yo creo que soy fome. Amén. Entonces vamos a abrir, hermano, Primera de Pedro. Primera de Pedro. Uno. Primera de Pedro. Uno. Ayer, ayer partió un hijo, bueno, un hermano aquí de la hermana Marisol, Sergio Salina Oñate. Un joven que yo me permitió conocerlo quizás a los seis años. Y hoy día cumplió 50. Y debido a que tomó el mal camino, nunca se enderezó. Este asunto de la presión y el fuerte, vino un golpe y se fue. Es terrible saber conocer jovencitos que han perseverado, que han sido bautizados. Y después, la única promesa que queda por delante es que la Biblia dice que el que quiera y fuera bautizado será salvo. Más el que no quiera será condenado. Nos queda la única agarrarnos de esa promesa y Dios sabrá lo que va a hacer allá. Así que le damos gracias porque mi hermano Toñito también le mandó saludos a ustedes. ya está afirmando más sus piernas y quiere llegar caminando. Y él tiene una pregunta en su corazón que, ¿qué pasaría si a una persona se le hace trasplante de corazón? ¿Dónde está el alma predestinada? Dije, yo no lo sé. Porque también yo me he hecho la misma pregunta. Y también te tengo que decir, más que transportar, más que hacer trasplante de corazón, hoy día están aquí en Chile, incluso ya hay gente que está en experimento con los corazones artificiales y su carga de batería le dura ocho horas. Y entonces le diría, no sé, pero también, ¿qué armas tendrán? ¿Amén? ¿O serán híbridos? Y ahí está la pregunta. Así que, si alguien tiene una pregunta, yo también la tengo en manos. Pero creo que lo que Dios hizo, me hizo perfecto. Dios a todos nos dio un corazón. ¿Amén? Pues cuando vamos a sacar el carcané nosotros, nos dicen donante o no donante. Entonces, si usted es creyente y cree en Dios, le colocará no. Porque sabe que Dios, Dios nos creó, Dios nos formó. ¿Amén? Y dice que en el corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Entonces, si recibe el corazón de otra persona, si recibe un corazón artificial, ¿usted me entiende la pregunta? ¿Amén? Así que Dios las bendiga, mi hermano. Vamos a leer entonces, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. En adelante, en el nombre del Señor Jesucristo. por tanto, por tanto, por tanto, ceñir los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo, porque yo soy santo. Y si invocáis al Padre, perdón, si invocáis por Padre al que el que sin excepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros Padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes a la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios quien le recitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Amén. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué? Toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Más la palabra del Señor, amén, permanece para siempre. Y esta es la palabra y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Señor, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos. Estamos creyendo, Padre, que ante tu presencia somos más que vencedores. Estamos creyendo que todo problema que viene a nuestra vida es para darnos la victoria. La victoria en el único Padre que la puede darla que ese eres tú, Señor. Así que, Padre, te amamos, te bendecimos y ahora permítelo, Señor, estar algunos minutos aquí escuchando lo que tú tengas que decirnos o seguir con esto que hemos estado hablando de la escogencia de Dios. según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes que este mundo fuese mundo, Dios nos escogió, Dios nos predestinó y Dios nos dio un destino anticipado. Así que, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria en el dulce nombre del Señor Jesús. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Amén. Estamos contentos, estamos agradecidos. No, no, no creen que haya quedado ronco por estar hablando en el cementerio. en la casa se me metió una amiguita en la amigdala y eso me causó problemas. Y lo más terrible es que no pude seguir comiendo pan. Ese es el problema más grave. Amén. Se meten no sé cómo ahí en un ladito y me causan problemas y ya no puedo seguir. Así que, estamos contentos porque el domingo va a estar nuestro hermano Pastor Miguel Figueroa con parte de su congregación y esperamos que Dios sea guiándole, ayudándole. Mi hermana, se me olvidó su nombre, mi hermana, me quedo aquí blanco. La hermana Isabel, ella vive en Gabila Mistral, 1070, pasé estos días, no, encorcé la casa. Así que, me voy, dije, amén. Así que, quería pasar a saludarla y conversar un poco con su esposo, pero no fue posible, así que a él le damos la honra y la gloria. Mi hermana que está al lado, no me acuerdo cuál es su nombre, Ana, nuestra hermana Marisa, ella es la yerna de la hermana Isabel y la nieta que está al lado también que se bautizó hace poquito y esperamos que Dios le sea bendiciente. Y nuestra hermana Marisa, ella vive, no sé, dos o tres casas del lugar de aquí, mi hermano José Tobal. No sé si la habrán llamado, visto, que han sido flojos entonces. Lo llamé a la oficina para que se comunicaran, para hacer el contacto, para que la pasen a ver y han pasado ya dos semanas, tres semanas, cuatro semanas, no sé. Amén. 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 ¿Se acuerdan, hermano José, que lo llamé a la oficina? ¿Por qué crees que lo llamé? ¿Por qué crees que lo llamé? Para que la conociera. Amén. Lo llamé para que te vea al lado de ella y sea de una bendición y tenga compañerismo. yo soy malo para el compañerismo, soy malo para visitar hermanos y estar mucho tiempo. No, mi ideal es que siempre me gusta estar solo. Amén. Pero de tiempo se siente bien uno con los hermanos y se siente agradecido. Pero hay hermanos aquí mismo en la iglesia que les gusta el compañerismo. Les gusta sentarse alrededor de una mesa, les gusta conversar tres, cuatro, cinco, seis, ocho horas. Me decían estos días los hermanos que estuvieron de las diez de la noche hasta las cuatro de la mañana conversando. ¿Ah? Entonces hay hermanos y hermanas que les gusta ese compañerismo y bueno, no tengo nada contra ellos. Siempre y cuando no me estén pelando está todo bien. O pelando a algún hermano también. No, si siendo la palabra todo está bien. Así que le damos las gracias, le damos la honra y le damos la gloria. Y esperamos que Dios sea ayudándole mi hermano. Al esposo lo vi el otro día aquí en reunión ¿de acuerdo? ¿Vinó un día su esposo el hermano Marisa? Sí. Un chivito, ¿no es cierto? Amén. Me acuerdo de él. Entonces esperamos que Dios le sea ayudándole. Dios le sea guiándole y Dios es un Dios grande, Dios es un Dios maravilloso. Mi hermana Isabel tiene 74 años ¿qué me dijo? 76 años y su marido no es muy creyente, le hace la guerra, tiene bastantes problemas, pero cuando ustedes se acuerden en su hogar y se acuerden de la hermana Isabel, oren por ella para que en su hogar sea Dios bajando y sea Dios reconfortando ese corazón duro de su esposo y lo saque. Amén. Yo creo que a veces ya cuando uno ya está anciano ya uno no quiere más guerra, no sé si esto, ¿ah? Ya ha pasado los 50 años, mi hermano también tiene su batalla, en su trabajo, está bastante nervioso, me decía anoche o antenoche y esperamos que un trabajador, una una cocinera le ha puesto una demanda y y eso tiene nervioso. Entonces le decía hay que orar, hay que ayunar, a veces uno no sabe las personas, uno puede portarse muy bien con una persona, pero también después la persona sufre cualquier trastorno, cualquier comentario y y la cosa se agrava. Pero se agrava para bien, hermano. No hay nada, yo siempre digo estas palabras, no hay nada que no vengan al creyente sino con un propósito. Amén. Y el primer propósito es sacar al creyente una rodilla más. Amén. Dios nos mete en aflicciones y nos mete en apuros para que nosotros aprendamos a orar. Amén. No hay nada, no hay nada que no suceda sino es que con un propósito. Yo cuando Dios me permitió a mí chocar el año 82 y luego me han cobrado sumas siderales por el choque recurrí a todos los hermanos del mundo hermano para que me pedieran una ofrenda de ayuda y solamente recibí una ofrenda de un hermanito de Puerto Rico. Yo cuando cuando estaba orando y vi que todo era orar y pedir y no pasó nada mi hermano. era porque Dios quería que me pusiera a orar. Amén. No en el tiempo que usted quiere en el tiempo que Dios tiene predestinado. Así que ahí conocí jueces, conocí abogados, conocí gendarmes, conocí la cárcel, de todo mi hermano. Pero recuerde mi hermano este mundo está lleno de mentiras. El que miente mejor es el que mejor le cree. Amén. Pero si usted va con una verdad no se la cree. Amén. ¿Cuándo lo creen así? Cuando usted se enfrenta a conversar con un juez el juez está más acostumbrado a oír mentiras, a tener testigos de mentiras que oír la verdad. Amén. No sé si lo pueden creer. Yo lo he vivido. No estoy mintiendo. A mí me tocó años atrás por mi hija Ana que un vehículo la levantó en la calle y la llevé urgente, rápido al hospital y entonces después de vuelta tomé una calle equivocada aquí en la zona de Quintana Normal y cuando veo los patrullos que me acorralan y me encierran venía contra el tránsito. Entonces cuando me presenté al juez le dije mire señor yo venía con este problema y no hay ninguna indicación en la calle para qué lado se puede andar le dije y no me creyó entonces le dije yo ¿sabes juez cuál es el problema suyo? El problema de ustedes están acostumbrados a oír mentiras y ustedes creen más la mentira que la verdad. Y se paró y no pudo decir nada. Le dije no es problema si tengo plata van a pagar el parte pero quiero decirle una verdad la verdad ustedes no la creen creen más la mentira salí fui a pagar el parte y el juez salió a pararse en la puerta a mirarme. Amén. Hoy día estaba viendo las noticias de una pasadita salía que hubo un tráfico de coca en España y mandado por la por la aduana chilena mi hermano 25 millones de euros 700 kilos de coca yo digo y se fue en Containe por los aduaneros chilenos le dieron la pasada y llegó ahí a a España y la cautivaron mire usted la cantidad de gente de la fiscalía gobernadora y todo que se vendieron es imposible hermano que se puedan enviar 700 kilos en Containe si no tiene que haber una mentira pero tremenda porque los mismos fiscales que ellos no revisaron no fiscalizaron y usted viera que los fiscales son fregados mi hermano una de los fiscales ahí de la aduana me tuvieron yo traía me llegó un Containe con con 700 y tantos kilos de literatura y me dijeron queremos ver este libro esto que está aquí en el guía la factura y tenía dos arriba dos acá y sacando y sacando y sacando y estaba al último amén entonces se da cuenta que a veces controlan a las personas que no deben controlar porque están más acostumbrados a la mentira que a la verdad así que estamos viviendo en un mundo de mentira amén pero recuerde la verdad triunfará amén la verdad nunca dejará de ser la verdad dice su siervo profeta porque la verdad usted no tiene que agregarle ni quitarle pero la mentira siempre le va agregando y la va haciendo más bonita más fea pero a la larga siempre se le va agregando nunca se dice lo mismo así que Dios le ayuda a usted a los que estamos aquí en esta tarde que ojalá todos sean verdaderos y no mentirosos amén porque el mentiroso con otro mentiroso se cree que es la verdad y es mentira amén pero aquí en Dios ojalá que usted no mienta si yo vengo digo una palabra por decir una palabra una expresión no te sientas mal Martín Martín oraste hoy día y Martín como se pilló mi hermano en el momento determinado que yo le digo que se oró entonces si hermano y resulta que no oró o vengo o vengo una hermana le digo lloraste hermana y la hermana para no sentirse menos cabada y sale la flor del labio si hermano y nosotros que no oró ni ha doblado su rodilla entonces a veces la mentira en nosotros está a flor de labio y usted mira y cuando tú haces la pregunta sale al tiro porque no te enoje Martín porque la leche sube o sea la sangre cuando no hay verdad sube esto para arriba y nos sentimos ahí quedamos así atrapados pues si Martín me dijera no hermano Flores no oré pero me mantuve clamando no me está mintiendo porque se fue al trabajo clamando se levantó clamando vino a la iglesia clamando amén entonces lo que cuesta en nosotros enfrentarnos cuando hay verdad cuando hay mentira entonces yo le ruego a todos los hermanos que estamos aquí esta noche y a todos los que me están escuchando no seamos mentirosos porque el único que miente es el hijo del diablo cuánto lo creen pero señor mire si usted compró tanto aquí vamos a ver el hermano Guillermo que tiene que comprar repuestos para su maquinaria mire que compró por 3 millones de pesos le hacen una boletita por nomás entonces hermano de veras voy así y por esto pero usted cree que antes Dios le hacemos una boletita más chica le dicen yo estoy acostumbrado hermano a andar comprando cosas y las barracas en todo lugar le hacemos una boletita más chica usted sabe este negociante acá hay los negociantes que no me van a mentir aquí y saben si le hacemos una boletita más chica mire pero que es lo que estamos haciendo estamos hurtando y la Biblia dice el que hurta no hurte más amén ya ya se pusieron serio amén oh Dios nos bendiga amén Dios le ayude amén amén nosotros no tiene que haber nada que nos reprenda tenemos que ser como dice como dijo aquí la escritura dice la escritura vamos a 1 Pedro mi hermano amén quizás no le no le no le lea pero quizás veamos la Biblia 1 Pedro 1 13 cuántos son negociantes cuántos andan en micro entonces van a la micro y saben los pies y son muy son muy saben que su tarjeta no tiene plata le dicen oh me quiero qué les gusta andar gratis les gusta no pagar y cuando ven los carayneros mi hermano que están 4 6 haciendo para revisar la gente estos días hermano venían en la micro y está la gente asustada mi hermano deseando deseando que no subieran porque el parte que le llega son 60 mil pesos 80 mil pesos el ladrón siempre se va a sentir amén y yo como soy bueno para observar esa escena y aquí se la repito por si a alguno le gusta hurtar amén ¿lo crees? amén dice la biblia por tanto ceñid los lomos amén de vuestro entendimiento amén ser sobrio amén y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando jesucristo sea manifestado ¿por qué? ¿por qué está hablando de lomos? yo fui tapicero y compraba una pieza completa de animal porque me salía más barato comprar la pieza de animal completa de 20 pies 18 pies 24 pies y luego hacer los cortes para tapizar y principalmente el lomo es lo mejor es lo más duro es lo más fino pero si si voy a la guata del animal hermano o a mi guata puro arrugado mi hermano débil la tira para allá eso no sirve para nada si para para pura badana pero lomo es algo duro algo serio firme por lo tanto si su lomo mi lomo que Dios no está hablando tiene que ser serio sobrio firme por eso que Pedro está hablando ceñid los lomos de vuestro entendimiento ser sobrios cuánto dicen amen a eso ser sobrios ni para allá ni para acá en el centro un profeta nos enseñó que usted no caminara en la esquina ni en la otra esquina caminara por el centro porque en el centro dijo él no se junta mugre las calles por eso las calles son así se va para allá o se va para acá legalismo o fanatismo Dios no quiere que tú seas legalista ni que seas fanatismo Dios quiere que tú seas sobrio que andes por el centro no te cargue al legalismo ni al fanatismo amen o Dios no ayude o Dios no dé gracia que no te pongas fanático ni te pongas comunista ni te pongas demócrata cristiana y diga ah los puros ricos son los que roban tanto plata y yo voy a tener que pagar impuestos tú no tú no debes pensar así si estás pensando así eres un raquítico Dios tiene que cambiar tu manera de ser amen ya no me dicen mucho amen oh Dios no ayude Dios no dé gracia amen si usted tiene problemas para declarar su impuesto mi hermano no mi hermano sea correcto sea verdadero no juegue con la ley porque la ley también te va a atrapar y un creyente estando parado en el centro sobrio con Dios mi hermano de sobrio con el mismo sobrio con su nación sobrio con su gobierno sobrio con todo va a ser un cristiano que nada lo va a arreglar va a vivir contento va a vivir alegre amén oh Dios no ayude entonces en mi tiempo también yo trabajé de comerciante para los campos entonces iba a la municipalidad y sacaba un permiso ambulante y pagaba un porcentaje no me iba a vender así nomás amen oh que Dios nos ayude amen Dios el mismo de ayer de hoy por los siglos amen por tanto ceñir los lomos parece que la humedad está pura escritura hoy día amén que Dios nos dé buenos lomos no esos lomos rasquísticos que por cualquier cosa se doblan no mi hermano el lomo el lomo lomo mi hermano es un calzado mi hermano que le dura una billetera le dura pero cuando el lomo de ese animal y las otras partes ya son más débiles se ya empieza a desgastar y no dura nada tapizar en cuero no es igual que tapizar en tela entonces uno tiene que mojar el cuero saberlo trabajar pasarlo a estirarlo y es cuando seca que hay y después uno los tiñe y le busca el color que desea con brochitas de pelo de caminos aunque usted se ría existen las brochitas de pelo de caminos una brochita si le cuesta 15 20 mil pesos una brochita de una y media eso es lo que cuesta una brochita pero son finitas no dejen ni una raya amén amén que Dios nos culo esta noche y no deje ni una raya amén cuántos desean que Dios los tiñe esta mañana no quede ni una raya mi hermano amén oh Dios nos bendiga mi hermano amén le dan gracias al Señor estaba orando y tenía otra escritura y dije Señor dame una escritura y yo no pensé que ya estamos metidos aquí por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento Dios tiene que cambiar nuestro entendimiento Dios tiene que cambiar nuestro conocimiento Dios tiene que cambiar nuestro saber amén amén no tiene que tener no tenemos que tener el entendimiento de papá de mamá ni el entendimiento del partido de que partido Dios tiene que cambiarnos a su entendimiento que es la palabra amén y regirlos por la palabra amén entonces cuando venga nosotros a manifestarse un entendimiento comunista un entendimiento quizás del gobierno de Piñera eso aquí no tiene aquí no funciona que Dios nos ponga el entendimiento de la palabra amén o me dice el otro yo me quedo con Guillén porque porque está con la centro izquierda y está no mi hermano está peor hay una mezcla de partido mi hermano no se meta amén todos están enredados todos están gobernados por un mismo pero Dios nos dice que debemos velar y orar por nuestras autoridades para que le vaya bien el creyente no está para hablar mal entonces Dios tiene que barrer de nosotros esa filosofía comunista esa filosofía radicalista esa filosofía egocéntrica tiene que sacar eso y cambiar nuestra mente cuánto dicen amén cuánto le dan gloria a Dios amén entonces Dios tiene que cambiar nuestra manera de ser amén porque dice la Biblia dice la Escritura por tanto ceñir los lomos de vuestro entendimiento entonces Dios tiene que cambiar mi manera de ser amén Dios tiene que cambiar toda esta cabeza loca que está amén y llegar a tener el entendimiento del Espíritu Santo tener el entendimiento que tuvo Pedro tener el entendimiento que tuvo Pablo tener el entendimiento que tuvo Malaquía tener el entendimiento que Dios que Dios le dio Moisés amén Moisés antes pensaba como Egipto y era un gran luchador un gran conquistador pero Dios lo cambió dice y lo llevó 40 años en el desierto para borrarle todo lo que él había aprendido amén así que en esta vida dice su siervo el profeta en otro mensaje sed nacemos con un nacimiento natural y usted puede ser ingeniero puede ser arquitecto puede ser doctor puede ser una eminencia pero eso nos sirve solamente para esta tierra amén pero cuando es la palabra tenemos que nacer de la palabra si Dios le ha dado inteligencia para trabajar Dios le ha dado inteligencia para gobernar Dios le ha dado inteligencia para hallar su negocio eso nos sirve aquí en la tierra es para este nacimiento natural pero lo espiritual no nos sirve o que Dios nos ayude a nosotros Dios nos dé la fuerza por eso que el creyente tiene que ser renacido tiene que volver a nacer de nuevo nacer de nuevo es nacer del espíritu y cuando usted nace del espíritu Dios cambia el espíritu porque el espíritu carnal puede venir y usted puede conocer la biblia puede conocer la palabra y le hace ver que es Dios hablándole y el espíritu carnal ungido para sacarlo usted fuera de la palabra por eso que las personas no cambian nunca porque se acostumbran a oír ese espíritu natural ungido amén y algunas personas son tan religiosos amén son tan conocedores de la biblia conocedor de esto y de esto pero no hay vida amén pero Dios tiene que cambiar ese espíritu o Dios no ayuda a nosotros por eso que el creyente tiene que nacer de nuevo si el creyente no nace de nuevo tarde que temprano ese espíritu le va a jugar el suelo por eso que el creyente tiene que nacer de nuevo para que cambie su entendimiento para que cambie su estructura si antes odiaba pero ahora ya no odia más amén Dios cambia ¿cuántos creen que Dios cambia? amén ¿cuántos dicen amén a esto que estamos hablando? puede que sea demasiado sencillo lo que estoy hablándole pero bien profundo Dios cambia los caracteres Dios cambia nuestra manera de ser así que Pablo Pedro aquí está hablando una verdad vigente en nosotros amén por tanto ceñid los lomos ¿ve? de vuestro entendimiento ser sobrios amén no una persona loca ni esto una persona seria sobrio rescatado esa persona va a estar siempre su blanco siempre va a ser Cristo no importa yo tengo un pensamiento de su sierva aquí en esta noche quería terminar con ese no importa lo dice lo que esa persona hable mal de mí lo que piense el otro mal de mí dice que cuando usted quiere hacer algo usted está fallando porque usted debe dejar que él hable debe dejar que diga lo que diga pero cuando usted se defiende falló está en el mensaje si lo tienen en su casa la palabra hablada es la simiente original así que Dios le ayude y una hermanita una hermanita le dijo al hermano blanca hermano blanca no ha hablado esto usted sí sé hermana déjela si me tuviera que defender pasaría cayendo porque ¿qué es lo que hace el diablo? te tira cosas para que tú contestes y cuando tú contestas y quieres defenderte cae entra en el terreno del enemigo amén y el mejor el mejor remedio y ustedes saben que yo lo he dicho aquí de este lugar el mejor remedio no me defiendan hermano si alguien habla mal de mí déjelo que hable hasta por los codos pero no me defienda porque si usted me defiende usted va a caer deje el mejor que nos va a defender es Dios si el que nació para hablar mal mi hermano va a hablar aquí y allá y va a seguir igual no esa persona no tiene cambio amén a menos que Dios haga algo amén así que Dios le ayude el que nació para hacer lengua larga déjelo 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 olvídese amén nació para ser crítico nació para ver la falla suya la falla mía ese es su alimento amén pero usted no se está alimentando de mi falla ni de la falla de su hermano no estamos alimentándole la palabra porque nosotros sabemos que Dios tiene que hacer algo con la palabra y es la palabra que tiene que hacer algo en mi mi hermano amén pero la otra persona se alimenta es su alimento amén oh Dios nos dé gracia amén ser sobrio amén ser sobrio y esperar y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado como hijos obedientes ay 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 nos conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia amén Dios tiene que sacar todos esos deseos ese deseo de pecar ese deseo de matar ese deseo de odiar ese deseo tiene que sacarlo este creyente tiene que tener un nuevo nacimiento porque si no saca esos deseos cuando venga la batalla la circunstancia empieza a manifestarse el mismo que era antes amén y fue nuevamente el problema comenzó yo digo estas palabras lo dice el profeta en otro mensaje no recuerdo cuando usted cayó una vez no es tan difícil volver a Dios pero usted cuando cayó por segunda vez o por tercera vez eso se va multiplicando la cantidad de demonios que se están ahí atrofiando de su vida es tremendo por eso mi hermano si usted cayó una vez regresó rápido entonces se acostumbró a mentir una vez miéntela otra vez miéntela otra vez miéntela dice el profeta a medida que pasa esa mentira va siendo una verdad horrorosa amén entonces Dios le esté ayudándole oh Dios no ayuda a nosotros Dios le ayuda a usted y a mí mi hermano amén yo no digo que estamos aquí todos perfectos pero estamos creyendo estamos deseando como hijos obedientes amén no os conforméis ve no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia porque si antes habían deseos de odiar de matar de tantas cosas en nuestro cuerpo mi hermano estamos en nuestro pero hoy día no estamos en ignorancia hoy día estamos aquí sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús y estamos aquí con un solo deseo mi hermano que Dios me cambie que Dios me llene más con su Espíritu Santo que Dios me haga mejor esposo que Dios le haga mejor a usted esposa amén estamos creyendo dice sino como aquel que nos llamó es santo quien te llamó Dios te llamó Dios te escogió amén sino como aquel que hoy llamó nosotros no tenemos llamamiento de iglesia no tenemos llamamiento de de un pastor tenemos el llamamiento celestial amén sino como aquel que hoy llamó y el que nos llamó mi hermano nunca falló nunca pecó él es santo ¿cuánto lo creen? según él lo escogió antes de la fundación del mundo y el que nos escogió y te predestinó es santo amén todo el que hay tiene que aprender a pararse en la promesa que si ve que en su vida no está 100% correcta pero señor estoy creyendo tu palabra estoy creyendo tu promesa amén y me quiero parar en tu promesa porque la creo pero veo que mi cuerpo no está totalmente de acuerdo a la palabra pero yo estoy creyendo tu palabra entonces sigue trabajando en mi señor amén si tu me llamaste si tu me elegiste bueno saca todos los malos de mi amén oh dios no sea ayudándonos dios no dé gracia amén a ver si veo aquí un poquito dice como lo hizo el en el mensaje las 5 identificaciones definitivas de la iglesia verdadera del Dios viviendo que hizo el ellos habían llegado al Jordán habían cruzado la tierra prometida ellos estaban sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús aquí está nos ha bendecido con bendiciones espirituales con bendiciones celestiales la enseñanza de la palabra como la iglesia los llamado a salir fuera que están en Cristo Jesús mientras estamos sentados en lugares celestiales por eso que la Biblia dice en Apocalipsis salir de ella pueblo mío para que no seáis participantes de sus pecados entonces Dios nos está sacando de este mundo nos está sacando de todo lo que nos rodea para que usted y yo nos seamos participantes y nos ha traído y estamos sentados en lugares celestiales como la iglesia cuando hemos nacido en Cristo Jesús los santos los llamados a salir fuera oh hermano quien al que uno puede enseñar algo tuvo muchos problemas con los corintios pero no con esta iglesia él les podía enseñar grandes cosas bendito al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda recuerden ustedes mi dos último mensaje toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo según escuchen que esto lo impacta ahora según nos escogió tiempo pasado escogió en él no en el último aviamiento lee eso correctamente según nos escogió en él antes de la fundación del mundo dice antes que el mundo miren aquí antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos sin mancha delante de él habiéndonos predestinados amén por eso que Dios te predestinó te dio un destino anticipado y él te escogió para que en este siglo viviera si Dios hubiera creído que yo naciera en el tiempo de Cristo habría nacido en el tiempo de Cristo pero Dios me tenía predestinado para este último día amén y aquí estamos mi hermano amén ya si quisiéramos morir quisiéramos que Dios nos llevara y no, no porque también uno es cobarde amén pero tenemos que cumplir lo que Dios tiene predestinado amén en la visión de pasmo ahora si se fijan habían cinco vírgenes insensatas y cinco prudentes todas ellas eran vírgenes hechas del mismo material pero por elección Dios escogió a su novia por elección antes de la fundación del mundo y colocó su nombre en el libro de la vida del Cordero amén amén sacrificado antes de la fundación del mundo antes que el mundo comenzara Dios su mente siendo infinito amén y nosotros a veces usamos la palabra predestinación pero ciertamente es un tropiezo en esta edad de la iglesia en que vivimos ciertamente fue una gran cosa usada en los días de los mártires porque ellos ciertamente lo creían pero se han alejado de ellos ahora hacia las ideas legalistas la enseñanza legalista en la iglesia que vino la cual fue una cosa buena porque todo se había vuelto calvinístico en Inglaterra hasta que ya no tenía más sabiamiento y Juan la pregunta tenía la esperanza de aclarar esto yo verdaderamente creo que el remanente es escogido por Dios yo lo creo que Dios escogió el remanente desde antes de la fundación del mundo y tuvo que hacerlo por su conocimiento anticipado no la palabra ahora fíjese en la palabra predestinado ven porque es una palabra diente entre la gente pero Dios antes de la fundación del mundo en su gran mente infinita escogió la iglesia no es que usted haya escogido la iglesia Dios lo escogió a usted amén puede ser que un hermano le tomaba yo una cita del antiguo testamento que no es el lugar que tú escogieres sino que es el lugar que Dios te escogió amén yo le decía a un hermano y uno hermano que vivían acá en Renca y 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 ministro y lo llevaron a un lugar y la hermana dijo hermano no hay otro lugar porque este no es el lugar que Dios me mostró si hermano hay un lugar más arriba y llegó aquí este lugar que Dios me mostró no es el lugar que tú escoges es el lugar que Dios te tiene predestinado amén ¿cuánto lo creen? oh Dios lo ayude mi hermano Dios lo bendiga cuídate de ofrecer tus holocaustos tus diezmos tus ofrendas tus votos tus primicias en el lugar que tú sino que en el lugar que Jehová tu Dios te escogiere amén amén en su gran mente infinita escogió la iglesia escogió Jesús escogió a la iglesia y podía predicar desde el principio lo lo que sería en el fin si Él es infinito no hay nada que Él no supiera Él sabía que cada pulga que iba a haber en la tierra y cuántas veces iban a parpadear ahora es así como y cuántos cebos produciría y cuántos producirían todos juntos esos infinitos es infinidad usted usted no hay manera de explicarlo y Dios eso es lo que es el Dios infinito amén amén no dice la Biblia dice que Él engañaría a los escogidos si fuese posible pero no es posible porque Dios los escogió antes de la fundación del mundo yo nunca he tenido problemas con ustedes ni conmigo y cuando se presenta doctrina yo lo dejo yo no hablo más con las personas y dejo y me pongo a orar porque yo sé que es Dios que Él lo va a cuidar a usted no soy yo es Dios amén gracias Padre amén si Dios te escogió y te mostró este lugar mira aunque se le ante el renegado con más unción no te va a sacar porque Dios te trajo pues si tú estás en la balanza va a volar amén es Dios mi hermano si Dios me predestinó a mí para predicar en este lugar y que hubieran 200 hermanos mi hermano no hay nadie que vaya a sacar un hermano pobre de él que lo quiera sacarlo porque no son míos son de Dios mi hermano Dios te escogió Dios te llamó oh parece que no lo creen mucho vea y mire Pedro 1.15 sino como aquel que hoy llamó amén quien te llamó Dios mi hermano porque él es santo y el que te llamó si fuera Jorge Flores no no va a cambiar nunca amén es Dios mi hermano amén gloria a Dios él engañaría a los escogidos si fuese posible pero no es posible porque Dios los escogió ante la fundación antes de la fundación del mundo cuando Dios aún lo pone en su mente cuando él habla esa palabra ya no puede ser cambiada no puede ser alterada ven porque él es infinito y sus palabras se cumplirán lo cree con todo su corazón amén mandé a sacar 500 folletos de este tema que estoy explicándole así que posiblemente hoy día los tengan listos piensen en eso ahora él nos ha bendecido con toda gracia celestial bendiciones mientras nos reunimos en Cristo Jesús como los creyentes la iglesia elegida llamada afuera apartada él nos ha sellado dentro con su Espíritu Santo y ahora está revelándonos todas las cosas que están en el futuro para nosotros puede tocar el domingo o el otro viernes a los sellados con el Espíritu Santo gloria a Dios ahora hemos llegado hasta los siete sellos según nos escogió en él ante la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según su propio afecto amén que hermosos pensamientos este sigamos leyendo solo un momento quiero llegar aquí abajo especialmente al versículo 12 13 y 14 a fin de que seamos alabanza de su gloria amén será alabanza de su gloria nosotros los que primeramente esperábamos en él en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad y el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él fuiste sellado con el Espíritu Santo la promesa eso lo está hablando en Efesios capítulo 1 13 14 15 amén amén está contento le estoy leyéndole porque la poca voz que me está quedando según nos escogió en él lo escogimos nosotros a él oh hermano Branham discúlpeme pero yo lo escogí no a usted de acuerdo a la palabra usted no lo hizo Jesús dijo ustedes nunca me escogieron a mí yo los escogí a ustedes cuánto pueden decir amén amén le damos gloria yo los escogí a ustedes oh sí cuando lo escogió él cuando dijo que Jesús que él escogió a su iglesia antes de la fundación del mundo amén según nos escogió en él en el último veamiento que estuvo el doctor fulano de tal no no usted pudiera ver leer eso en el credo un libro de este texto pero no en esta biblia según nos escogió en él antes de la fundación del mundo cuando nosotros fuimos escogidos en el último veamiento la noche que fuimos salvos vaya cuando no había mundo no había estrellas no había átomos ni moléculas allí fue cuando fuimos escogidos amén amén oh no me dejen comenzar a predicar acerca de eso ahora solo estoy tratando de explicar aquí algo ante la fundación del mundo para que fuésemos que miembro después que somos salvos solamente hacemos como usted quiera para que fuésemos santos y sin mancha delante de él membresía o no es en amor no lo es eso es correcto en amor me disculpan estoy acortando ahora no debería correcto en amor habiéndonos predestinado que predestinado predestinado para ser adoptados hijos la simiente del principio hijos por jesucristo así mismo según el puro afecto de su voluntad amén amén el creyente siempre debe vivir agradecido el creyente no prospera el creyente no crece porque siempre está mirándose a sí mismo y no prospera no crece porque el diablo siempre está dictando y ahí es cuando usted debe pararse mira el diablo puede decir lo que quiera usted puede conversar usted no está conversando solo el otro ya está loco usted sabe que está conversando con alguien él lo está bombardeando si diablo bombardea todo lo que quiera pero hay uno que se varó por millas amén y ese gran hombre hombre que fue premio nobel de literatura lidiaba con las personas la esquizofrenia lo tenía agarrado pero aprendió a verlo a conversar de lejos y no traerlo y se recuperó y él veía las personas allá lejos y de allá lejos lo estaba mirando pero él aprendió de lejos sabía que estaban el diablo también siempre es un esquizofrénico siempre te va a hablar aquí pero espera lo que Dios le va a contestar de acá y tú vas a ser un expectante de esta pelea tú no contestas es Dios que contesta tú eres un expectante por eso que debes aprender a pararte por Dios para que Dios pelee tu batalla y tú llegues a entender que el que pelea la batalla es el vencedor tú no eres el vencedor el vencedor es la palabra el vencedor es Cristo te estoy hablando de esta manera el diablo viene aquí y Dios está acá y tú estás viendo lo que Dios está haciendo entonces tú tienes que ser una persona sobrio para darte cuenta que no eres tú el que está ganando la batalla era que tú te rendiste te rendiste al Espíritu Santo para que él pelee tu batalla entonces ahora tú vas a leer la Biblia vas a leer los folletos y te das cuenta que tú no eres nada pero si dejas entrar a Dios adentro tú vas a verlo como él va a pelear la batalla no eres tú el que pelea la batalla es el Dios de la cruz el que pelea la batalla debemos ser sobrios ¿cuánto me están entendiendo? ¿por qué los creyentes no avanzan no crecen espiritualmente porque se cargan a un lado o se van a otro lado o se van al legalismo o se van al fanatismo lo que les cuesta es mantener la brecha ya estamos terminando hermano no voy a seguir mucho ¿quién lo hizo? la palabra hablar así mi te original ¿quién lo hizo? antes la fundación del mundo entonces si vinimos por un nacimiento ilegítimo a través de la corrupción de Eva haciéndonos a todos nosotros sus hijos y sujeto a la muerte entonces el Dios soberano ha hecho un camino para redimir a sus hijos y todo lo que el Padre me ha dado vendrá a mí y ningún hombre puede venir a menos que el Padre lo traiga oh mi Dios adora adonde está la gran cosa que usted ha hecho usted nunca ha hecho nada amén ¿cuánto estamos contentos? usted nunca ha hecho nada usted debería estar avergonzado Dios quien ha hecho todas las cosas amén él dijo gloria de los hombres no recibo amén pero gloria de los redimidos recibe porque saben que ellos no han podido vencer y Dios ha vencido por ellos si no busque el mensaje ¿cómo puedo yo vencer? amén amén todo funciona perfectamente una persona vino el otro día a decirme que alguien había dicho algo malo acerca de mí y me acusó de algo que era incorrecto y le dije olvídelo él dijo cómo puede usted tomarlo de esa manera involucra a su familia yo le dije oh mi Dios estaba predestinado ante la fundación del mundo probarme le dije vaya Dios mío seguro así que todo así que todo está bien dije cómo lo hace yo le respondí si lo mirara de esa manera estaría cayendo todo el tiempo o sea si se incomodara porque alguien habló más de él de la familia estaría cayendo todo el tiempo ahí lo dice en la palabra hablada de la cimiente original amén no es algo por eso que usted no se defienda el señor dijo mía es la venganza no pelee no se defienda deje que él pelee la batalla y si usted ora y le entrega entonces hágase otro laito apártese y sea uno que está expectante sea como los generales para abarrir la cumbre y viendo cómo están peleando las dos y vea cómo Dios está peleando y gracias señor te doy gracias porque tú estás ganando esta batalla te doy gracias porque tú estás ganando mi problema te doy gracias porque mi mente loca me tenía trastornado pero ahora te doy gracias porque tú te estás parando al lado mío yo pregunto esta noche ¿quieres crecer? ¿quieres prosperar? cantemos yo me rindo a él yo me rindo a él ¿tienes deseo ¿tienes deseo de rendirse? cantémoslo amén ¿tienes deseo de rendirse? ¿tienes deseo de rendirse? amén 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 yo me rindo a él yo me rindo a él Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo a Cristo no me entero, quiero ser de ti. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo a Cristo no me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Yo me rinco a Él, yo me rinco a Él. Amén Amén Aleluya Gracias, gracias Amén A ver mi hijo Jorge que nos despida arriba Amén Amén, sí, Señor Amén cosas carnales pero reconocemos con tu palabra bajo el Señor y puede ver el predestinado que está clamando a ti cada día bendito es tu nombre Señor te pedimos por este culto Señor que nos podamos ir a nuestro hogar meditando lo que tú hablaste Señor sabiendo que estamos en el tiempo del fin Señor que hay millones de demonios que están en contra de nosotros pero mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo Señor gracias Señor gracias Padre bendito es tu nombre bendice Señor a cada hermano Señor gracias Señor gracias Padre ayúdanos a rendirnos cada día más a tu palabra Señor y a dejar nuestros pensamientos de lado nuestras ideas Señor nuestros conceptos ayúdanos Señor gracias Señor por tu palabra Señor en el nombre de Jesucristo amén 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 saludos a su hermano y a su hermana y nos vamos cantando mi hermano amén 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es victorioso Jesús, él pelea por mí, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Cuando se acerca el peligro, yo grabo a Cristo. Ven y te acceden por mí. Si en las luchas fallaste, sin fuerzas quedaste. Ven y te acceden por mí, él pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Jesús, él pelea por mí, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Cuando el mar se clavece, la prueba se vece. Jesús, Jesús nos sostiene. Cuando nos marcan amigos. Él pelea por mí, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Él pelea por mí, pelea por mí. Venció en la cruz, victorioso Jesús. Gloria. Viene. Viene sin irnos Smoke en el cielo. Vencias poneras. Siento気etjouros y multiwares. Jesús te ayuda a ... Viene estar muy difícil la vida, erreichenolem Szra Ark. Jesús le ayuda Él pelea por ti Pelea por ti Venció en la cruz Víctorioso Jesús Él pelea por ti Pelea por ti Venció en la cruz Víctorioso Jesús Cuando se acerca el peligro Yo clavo a Cristo De mi tercera y por mí Si en las luchas fallaste Sin fuerzas quedaste Vení que se dé por ti Él pelea por ti Venció en la cruz Víctorioso Jesús Él pelea por ti Venció en la cruz Víctorioso Jesús Cuando el mar siempre vence La prueba es que vence Jesús nos lo tiene Cuando nos faltan amigos Y seres queridos Jesús nos sostiene Él pelea por ti Pelea por ti Venció en la cruz Víctorioso Jesús Víctorioso Jesús Él pelea por ti Pelea por ti Venció en la cruz Víctorioso Jesús Él pelea por ti Venció en la cruz Venció en la cruz Víctorioso Jesús Él pelea por ti Venció en la cruz Víctorioso Jesús Venció en la cruz Venció en la cruz Víctorioso Jesús Venció en la cruz Víctorioso Jesús ¡Gracias!